Las nuevas imágenes del rey Felipe y Leticia alertan a la princesa Leonor, a la vista de todos. El rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, han retomado su agenda este miércoles, después de que este martes se anunciaran los detalles de la formación militar de la princesa Leonor, que comenzará después del verano. La heredera del trono seguirá la de su padre en un camino que complementará su formación académica y con la que ya afirma sentirse completamente comprometida. A pocas horas de que se conociera la noticia sobre el nuevo destino de la hija de Leticia, la Casa Real no dudó en emitir un comunicado en donde se evidenciaba lo complacidos que estaban los reyes del nuevo camino de Leonor. Los reyes acogen esta nueva etapa formativa de la princesa Leonor con la satisfacción de conocer su voluntad, interés e ilusión en recibir esa formación, rezaba un comunicado difundido en horas de la tarde por Zarzuela. La complicidad del rey Felipe y la reina Leticia. Y en las últimas horas, el rey Felipe y la reina Leticia han presidido el acto de entrega de las acreditaciones correspondientes a la décima edición de Embajadores Honorarios de la Marca España, una ocasión en la que han lucido muy compenetrados, complacidos y con mucha complicidad. Esta podría ser la reacción de los monarcas a la nueva formación de la princesa Leonor. Como sabemos, todas las decisiones que siguen a la princesa de Asturias han sido aprobadas por sus padres. El ambiente entre los reyes de España ha sido tan compenetrado que incluso protagonizaron un divertido momento durante la entrega de las acreditaciones en este acto, al igual que ya ocurrió hace algunas semanas. Del momento surgieron sonrisas, acercamientos y varios gestos de complicidad. La reina Leticia sabe en su lugar que esta decisión de que Leonor siga los pasos de su padre en la rama militar es la correcta y sin duda va a demostrarle todo su apoyo cuando más lo necesite. Cabe recordar que Leticia siempre se ha dejado ver como una madre presente con sus dos hijas, a pesar de los muchos compromisos institucionales que tiene que cumplir. ¿Quién es la reina Leticia? Leticia. Leticia Ortiz es la reina consorte de España, desde el 19 de junio de 2014, por su matrimonio con el rey Felipe VI. Es la madre de la princesa Leonor, la heredera del trono de España. La heredera del trono de España. La heredera del trono de España. Gracias.